Hoy os traigo una metáfora, una metáfora que a mí me ha servido mucho, me ha ayudado mucho a entender cosas porque hay veces que las metáforas son mucho más potentes que cualquier explicación racional porque como ya han dicho algunos pensadores algunos filósofos o incluso el taoísmo dice el tao no se puede expresar no se puede explicar con palabras con conceptos sino que sólo se puede mostrar sólo se puede indicar y decir mira ahí eso es es eso entonces las metáforas por eso son tan potentes porque muestran te indican dicen eso es es eso entonces ésta a mí me ha ayudado muchísimo y es el árbol de la vida y es entender todo todo lo que hay como si fuese un gran árbol y nosotros somos hojas que van apareciendo en determinados momentos en determinados lugares del árbol pero somos hojas somos parte de ese gran árbol que podría ser la vida el árbol de la vida entonces esas hojas tienen su ciclo tienen su manera de surgir su momento de nacer y tienen su momento de ser ellas y tiene su momento de caer al suelo y deshacerse disolverse pero no parten de la nada es decir no nacen de la nada sino que nacen del árbol y cuando caen al suelo con el tiempo se disuelven se transforman pero no en nada sino en otra cosa que el árbol reabsorbe y convierte en hojas nuevas y me parece que esta metáfora explica de manera muy sencilla y muy natural cuál es el ciclo de las cosas y creo que nosotros somos iguales nosotros somos esas hojas de la vida es muy poético es decir nosotros no partimos de la nada cuando nacemos no nacemos de la nada sino de cosas que ya hay en la naturaleza cosas que ya hay ahí entonces tenemos nuestro ciclo tenemos nuestra vida todo nuestro proceso en el que somos de una manera pero después llega un momento en el que caemos llegamos al suelo y nos disolvemos nos transformamos en otra cosa pero no morimos no nos convertimos en nada sino que el árbol reabsorbe esa cosa y volvemos a salir como otra hoja entonces con esta metáfora quería explicar dos cosas que quería contar en el canal pero que no quería hacerlas como muy de manera concienzuda de manera muy racional porque creo que iba a ser difícil de explicar y entender y una de ellas es algo que ya me han preguntado en otro vídeo de no te identifiques porque la gente me decía pero entonces si no somos todas estas cosas que hacemos todas estas decisiones que tomamos la gente con la que estamos entonces que somos somos eso porque eso es lo que nos define con nuestras acciones con nuestros ideas con nuestros conceptos nos definimos pero con esta metáfora del árbol creo que se explica bien que nosotros en realidad no somos eso la hoja cuando nace no la define ese lugar en el que está ese color en concreto que tiene esa hoja esa forma ese tamaño eso es circunstancial es una circunstancia de que esa hoja en ese momento en ese lugar tenía que ser así tenía que cumplir esa función lo que fuera pero la hoja en realidad es más que eso es decir cuando la hoja cae y se disuelve cuando se ha disuelto eso concreto que era la hoja lo que queda eso es lo que era la hoja que es lo que el árbol reabsorbe y vuelve a transformar es decir todas esas cosas circunstanciales que tenemos en nuestra vida nuestros proyectos las relaciones que tenemos nuestras ideas nuestras decisiones nuestros deseos todo eso es circunstancial es muy concreto muy particular de un momento concreto de el proceso de este árbol de la vida es muy concreto pero eso no es la definición eso es nosotros el ego es lo que nos da nuestra personalidad pero creo que hay algo que está más allá de eso que es un poco complicado de explicar y por eso creo que la metáfora del árbol lo explica cuando la hoja cae y se disuelve eso que queda es lo que nosotros de verdad éramos que mucha gente llama esencia o vida o universo o naturaleza o dios cada uno lo llama de una manera entonces cuando nosotros nos disolvemos cuando morimos esa personalidad esa esa imagen de nosotros es lo que se disuelve eso es lo que muere pero nosotros no nos convertimos en nada yo veo estas cosas circunstanciales de nuestra vida o poco a poco las voy viendo incluso más nuestros trabajos nuestros problemas nuestras dificultades nuestros deseos nuestros proyectos los veo como estos castillos de arena que construimos cuando estamos en la playa cogemos arena húmeda y vamos dejándola caer se construyen los castillos de arena súper divertidos pero en la propia esencia de esos castillos está el que antes o después se van a caer podemos hacerlo lo más alto que queramos varias torres intentando que eso permanezca pero en cuanto venga una ola se van a disolver lo que pasa es que con los castillos sabemos que va a ocurrir eso somos conscientes entonces sabemos que es como un juego nos lo tomamos como un juego pero cuando uno se da cuenta de que todas estas cosas que creemos que nos definen y con las que nos identificamos en realidad son castillos de arena son algo temporal que antes o después se va a disolver entonces uno se da cuenta de que es todo un juego es todo como estar jugando son todo formas si es que en realidad todo eso todo eso por lo que me estoy afanando porque me estoy preocupando tantísimo que me hace sufrir tanto en realidad es algo meramente temporal es un castillo de arena es una forma concreta de la hoja pero no es lo que yo soy es de verdad no es lo que son las cosas de verdad simplemente temporal circunstancial entonces si conseguimos poco a poco disolver esta identificación con estos castillos de arena en el fondo queda lo que de verdad somos que como dice el tao es que no se puede mencionar no se puede hablar no se puede más que mostrar señalar y decir eso es y yo lo siento así siempre he sentido así que cuando morimos en realidad no ocurría nada malo simplemente lo veía como la hoja que cae porque tenía que caer y se está disolviendo la cáscara se está disolviendo y entonces todas esas cosas imágenes del ego de repente queda claro que eran castillos de arena era un juego era simplemente algo material formal temporal y cuando esta cáscara se disuelve entonces queda lo que de verdad somos